¡Uy, se va a caer, se va a caer! Este ranqueado delincuente quiso huir de la policía, pero terminó cayéndose por el tragaluz de una vivienda de tres pisos en San Martín de Porres. ¡Uy, se va a caer, se va a caer! El incidente ocurrió ante la mirada de algunos curiosos y de los agentes policiales que intentaban capturarlo. Yoni Candía Navarro, alias Malulo, increíblemente no resultó herido. El sujeto era buscado por una serie de delitos como robo y lesiones graves. Una llamada alertó a la policía de su paradero, por lo que los agentes llegaron hasta el asentamiento humano Úsares de Junín, en Contevilla, iniciándose una balacera. El delincuente, al notar la presencia policial, trazó su plan de escape y subió al techo de una vivienda donde pensó que nadie lo encontraría. Sin embargo, la policía logró ubicarlo y cuando Yoni Candía ya estaba acorralado, intentó intimidar a los agentes rompiendo una botella. Pero un mal paso terminó con su plan. ¡Uy, se va a caer, se va a caer! Inmediatamente la policía lo capturó y lo trasladó a la comisaría donde permanece detenido. ¡Uy, se va a caer, se va a caer! ¡Un obrero!